Baracoa Ubicada en el extremo oriental de la isla, Baracoa es conocida por su belleza natural y su rica herencia cultural. Un lugar lleno de exuberantes montañas, playas, ríos vírgenes y una flor y fauna única en su tipo. Una ciudad donde cada una de sus esquinas cuenta una historia y cada poblador te recibe con una sonrisa, dando una cálida bienvenida a los visitantes. Uno de los principales atractivos de la localidad es el Parque Nacional Alejandro de Humboldt, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este lugar es un refugio de biodiversidad donde se pueden encontrar especies únicas en el mundo y los senderistas pueden disfrutar de excursiones guiadas que les permiten sumergirse en la naturaleza. La gastronomía baracuense es un reflejo de la cultura y tradición típica del lugar. Mediante el uso de ingredientes frescos y específicos de la localidad, hace que la culinaria sea única en su tipo. Otro de los tesoros naturales de la villa son sus playas y ríos poseedores de aguas cristalinas y arenas suaves. Un lugar ideal para relajarse y disfrutar del sol caribeño. Baracoa no es solo un destino turístico, es una experiencia que toca el corazón. Un lugar donde la naturaleza, la cultura y la hospitalidad se unen para crear recuerdos inolvidables. José Daniel Ortiz, Canal Cubano de Noticias. José Daniel Ortiz, Canal Cubano de Noticias.